Alumnos. COVID-19. Medidas preventivas. Con tal de garantizar la seguridad y salud de los asistentes a la universidad, estas son las medidas preventivas establecidas. En caso de presentar síntomas, deberás permanecer en casa y contactar con tu centro de salud. También deberás hacerlo si has estado en contacto en los últimos 14 días con alguna persona que padezca COVID-19. Es obligatorio el uso de mascarillas. Mantén siempre a la distancia de un metro y medio de seguridad. Circula por la derecha para evitar aglomeraciones. Lávate las manos de forma frecuente con agua y jabón o gel hidroalcohólico. Usa pañuelos de papel cuando vayas a toser o estornudar y tíralo tras su uso en las papeleras con doble bolsa. Siempre que sea posible, evita todo contacto físico. Y a ser posible, evita también el uso de anillos, pulseras y relojes. Evita compartir material con otros compañeros. En caso de no ser posible, limpia de forma exhaustiva el material antes y después de su uso. Para obtener información más específica del plan docente del curso 2020-2021, accede a la página web de tu facultad o escuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!